¿Tienes mucha munición? Dame una poca, que yo así no tengo. A ver, voy, voy. Gracias. Ya no tenemos municiones. Yo tengo una colchoneta, David. Voy. Sí. Bien. A morta. No. A ver, no tengo. No. Pues no sé, pero me parece que no. Mira, ahí está el otro. No. 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 De atrás de esa piedra, ¿no? Muerta, en toda la cabeza, jejeje, historia, jejeje, historia, a un bailecillo.